Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox Y chicos, como se están dando cuenta por el título y por lo que están viendo en pantalla El día de hoy no estamos en un gameplay, sino que estamos en uno de esos videos que tanto les gusta Pues hoy estamos en un abriendo juguetes de Roblox Y digo que tanto les gusta porque en el video anterior en el que yo abrí esos juguetes que están ahí atrás Pues ustedes le dejaron más de 30 mil me gusta a ese video Así que chicos, el día de hoy vamos a abrir lo que vendría siendo 5 juguetes de la serie 1 Y no solo eso chicos, si yo veo que este video tiene mucho pero muchísimo apoyo Voy a hacer otro video abriendo estas cajas misteriosas que son de color café Estas cajas me parece que no pertenecen a ninguna serie, más sin embargo salen juguetes bastante chulos Y además de todo eso, todos estos juguetes tienen un código exclusivo Aquí como puedes ver tenemos uno de esos códigos que tú lo puedes canjear en roblox.com-toys Y estos juguetes te dan este código que te va a dar un ítem o un objeto exclusivo adentro del juego Que solamente puedes conseguirlo mediante ese código Y no lo puedes comprar ni con Robux y tampoco lo puedes comprar con dinero real La única forma de obtenerlo pues es teniendo lo que vendría siendo ese código Así que ya lo sabes, si tú quieres que abra estos otros juguetes que tengo aquí Y quieres ganarte alguno de los códigos que me salgan en todos estos juguetes Pues simplemente déjale tu like y suscríbete en este momento Venga chicos, vamos a ver si podemos llegar a la fabulosa meta de 20.000 likes para abrir más juguetes como estos Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el unboxing de estos juguetes Así que vamos a darle Bueno chicos, el primer juguete que voy a abrir va a ser la letra L Voy a poner estos otros juguetes por acá Y vamos a comenzar abriendo este que es la letra L Obviamente para abrirlo necesitamos a nuestro amigo el cuchillo más varonil de todo YouTube Que es este cuchillo rosa con florecitas Así que venga, vamos a abrirlo Lo primero que tengo que hacer obviamente es quitarle el plastiquito este que tiene alrededor La verdad es que no es muy difícil quitárselo, lo difícil es abrir el juguete Bueno, el plástico que trae el juguete Pero este plástico es bastante sencillo de quitar Ah, por cierto chicos, ya lo rompí pero quería recordarles que si ustedes son menores de 3 años no pueden ver este video Aquí tenemos lo que vendría siendo los instructivos Ya no me sirve Y aquí tenemos lo que vendría siendo el juguete de Roblox Vamos a abrirlo, lo primero que voy a hacer Pues va a ser abrir aquí la caja y vamos a ver quién me salió Aquí como pueden ver pues al parecer me salió un personaje bastante chulo, bastante colorido Vamos a ver quién es Vamos a hacerle una pequeña apuñalada a la bolsa Y vamos ahora sí a descubrir qué personaje es este Bueno chicos, lo primero que podemos encontrar es el código exclusivo que tiene este juguete Y también tenemos lo que vendría siendo pues el típico instructivo este En el que vienen todas las figuras que te pueden salir en esta serie Chicos, estoy súper emocionado porque posiblemente en este video me salga este personaje Que a tanto nos gusta a todos que es Asimo3089 El creador de mi juego favorito que es Jailbreak Así que bueno, vamos a ver qué personaje es este Bueno pues me puedo dar cuenta que me salió este chico llamado FireAgeBand1 Que la verdad es que tiene un sombrero muy pero muy chulo Aquí como pueden ver pues tenemos su código Vamos a abrir la caja y vamos a ir dejando aquí su código Y vamos a ir armando este juguete Este juguete simplemente son 3 piezas Vamos a ponerle lo que vendrían siendo los pies Y también vamos a ponerle su sombrero El sombrero no sé muy bien cómo va Yo se lo voy a poner así Y la verdad es que este juguete está muy pero muy chulo Aquí como pueden ver este juguete está muy pero muy psicodélico Está muy padre Me gustó mucho su diseño Y sobre todo me gustó mucho su sombrero Está bastante bien hecho La verdad es que esta figura está muy pero muy chula Ya la voy a colocar aquí en su base Y la voy a dejar junto con su código Yo la voy a poner aquí atrás con las demás figuras Pues para abrir la siguiente Bueno vamos a apurarnos Aquí tenemos la siguiente figura Obviamente vamos a abrirla como la anterior Ok lo primero que hacemos es quitarle el plastiquito Con el cuchillo más varonil de todo YouTube Que es el cuchillo rosa con florecitas Dale like al video por el cuchillo rosa con florecitas Y venga vamos a abrir esto Y vamos a ver cuál es el personaje que me salió en esta caja Bueno de hecho esta bolsita ni siquiera la tuve que abrir De hecho abajo ya venía como que abierta Así que vamos a descubrir quién es este Oh me parece que este es un personaje super mítico Porque creo que es el Riulderman Bueno el constructor No sé cómo se diga en inglés Pero es el típico constructor este Que te sale cuando compras la membresía de Roblox Chicos ya me acordé quién es este juguete Cuando tú quieres abrir una página de Roblox Que no está disponible Te sale este personaje Y te dice que la página no se puede abrir Este personaje es super mítico Y me gusta un montón Ok también lo voy a dejar aquí en su base Y como pueden ver Como todos los juguetes Pues este también tiene el instructivo De toda la serie Y también tiene lo que vendría siendo El código exclusivo Te recuerdo que si tú quieres ganarte Este código exclusivo Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Y dejarle tu like A este video Vamos a colocar lo que vendría siendo El constructor aquí atrás Con los demás juguetes Y vamos a abrir otro juguete En esta ocasión es la letra L Así que vamos a ver Qué me sale aquí Le quitamos rápidamente Lo que vendría siendo La envoltura A esta caja Bueno pues esta basura Ya no me sirve Vamos a abrir Y vamos a anotar No no puede ser Me volvió a salir El mismo personaje Bueno pues eso es La mala suerte Que te puede tocar Que te toque el mismo personaje Me acaba de volver a tocar El mismo personaje Que me tocó al principio Que es esta personita Muy psicodélica Bueno pues este personaje Ya lo habíamos visto chicos Ya lo tenemos repetido Ya tenemos dos veces Ese personaje Así que vamos a colocarlo Acá atrás Y vamos a abrir Otro personaje Venga aquí tenemos Lo que vendría siendo La letra número O Y vamos a abrirla rápidamente Vamos a quitar aquí Este plástico Aquí tenemos la basura Ya no me sirve Y venga aquí Como pueden ver Tenemos otro personaje Que al parecer yo no tengo Así que vamos a abrirlo rápidamente Aquí le hacemos Una pequeña abertura A lo que vendría siendo La bolsa Y vamos a ver Quien me salió aquí Aquí como todos los juguetes Les recuerdo Tiene su instructivo Y también tiene Su delicioso código Que todos ustedes quieren Wow este personaje No lo tenía La verdad es que está Muy pero muy chulo Que es nada más Y nada menos Que una guest O bueno en realidad No sé si es una guest Voy a ver quien es Ok chicos Como pueden ver Me acaba de salir Lo que vendría siendo Una guest mujer La verdad es que está Muy chulo Aquí en el instructivo Lo tenemos Ahí como puedes ver Dice Girl Guest Está muy pero muy chulo Su personaje Chicos si no me equivoco Este personaje Yo ya lo había visto En algún lado Si no me equivoco Este podría ser La novia de John Due ¿No? Bueno también voy a dejar Aquí lo que vendría siendo La novia de John Due Lo voy a dejar Ahí atrás Y venga Ahora si vamos a abrir El último personaje De este fabuloso video Que es la letra X Como todos Vamos a quitarle Este plastiquito Que tiene aquí La verdad es que Quitar este plastiquito Es muy satisfactorio Me gusta mucho Aquí tenemos la basura Ya no me sirve Y venga Vamos a abrir A ver que me salió En este Este es el último juguete Y espero que me salga Algo chulo Y oh my god Al parecer me acaba de salir Lo que vendría siendo El creador de Mem City No estoy seguro Si me salió el creador De Mem City Ahorita lo voy a checar Vamos a abrir aquí Lo que vendría siendo Su pequeña bolsa Y vamos a sacar El contenido Que trae este juguete Aquí como puedes ver Están los instructivos Y aquí tenemos Lo que vendría siendo Su fabuloso código Del creador de Mem City Y listo Aquí lo tenemos Wow que chulada Creo que si es el creador De Mem City Y no estoy seguro La verdad es que está Muy pero muy bonito Este personaje Es el que más me ha gustado De todos los que me salieron Ahorita Y wow Está chulísimo Así que venga Lo voy a colocar aquí En su base Con su delicioso código Obviamente Y listo Este es el último personaje Que me salió En este abriendo juguetes De Roblox Y listo chicos Aquí como pueden ver Tenemos lo que vendrían Siendo los 5 personajes Que me salieron En estas 5 cajas Me salieron 2 personajes Repetidos Pero en general Todos me gustaron Me gustó mucho Su diseño De este chico Que se repitió 2 veces Me gustó mucho La Guess Mujer Me gustó El creador de Mem City Me gustó El Builderman O este chico Que te sale Cuando tiene un error Roblox Wow la verdad es que Todos fueron juguetes Super chulos Me gustaron un montón Todos Y lo mejor de todo Es que cada uno Tiene un código exclusivo Que creo que te da Algunas de las cosas Que tienen estos personajes O te da algo relacionado Y bueno chicos Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Si tú quieres ganarte Uno de estos deliciosos códigos Los voy a estar sorteando Mediante mi Twitter Y también en próximos videos Iniciando un video Pues voy a poner ahí el código Así que si tú quieres ganarte uno Recuerda suscribirte Y activar esa campanita De notificaciones Para no perderte ningún video Y chicos Si ustedes quieren que abra Los otros 5 juguetes Que son cajas misteriosas Déjenle su like Como les dije al principio Del video Me gustaría que llegáramos A más de 20 mil likes Quiero ver el apoyo De todos ustedes En este video Y bueno chicos Ahora si Vamos a terminar Mi personaje favorito Hasta el momento Parece ser que fue El creador de Mem City Está muy pero muy chulo Y déjame en los comentarios A ti cuál te gustaría tener Y chicos En serio Que si veo muchísimo Muchísimo apoyo En estos videos Yo no me voy a quedar Con estos juguetes Se los voy a regalar A suscriptores Se los voy a mandar Por correo Hasta su casa Obviamente le voy a mandar Uno por uno No creo que salga muy caro Mandárselos hasta su casa Supongo que va a ser Muy pero muy caro Mandárselos a otros países Pero bueno Si tú eres de México O cerca de México Puedes dejarle tu delicioso like Para que te mande Uno de estos juguetes Y pues bueno Voy a investigar Cuánto cuesta Pues mandar Uno de estos juguetitos Hasta tu casa Y si veo que es muy barato Y tiene mucho apoyo Este video Pues voy a estar haciendo Un sorteo internacional Así que ya lo saben chicos Si tú quieres que te mande Uno de estos juguetes O quieres alguno De estos códigos Pues ya lo sabes Apoya este video Y ahora si chicos Nos vemos En la próxima Espero que les haya gustado Este video Si te gustó este video Recuerda darle like Para que la novia de John Due No te mate en Roblox Y ahora si Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!